Es mi amor, acércate a mí Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír La vida es hermosa y yo sin tus besos prefiero morir Ya lo sé, que te ha dicho mentiras, tu mejor amiga ¿Por qué no te cuentan que me busca a mí? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere farsante Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Mi corazón no quiere farsante Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Tu cruel mentira apaga el fuego Que nuestro goce apareciera Como respuesta a un sentimiento Encendiendo la ilusión Como agitando el pensamiento Con la llama al corazón Con la mentira Se ahoga el sueño Se apaga todo Lo que sentimos Aunque te burles de mi amor En la ceniza encontrarás Algo sincero, tibio aún Y volverás a recordar Donde hubo fuego Cenizas quedan Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado un motivo sin razón Donde hubo fuego Donde hubo fuego Cenizas quedan Te has marchado sin pensar Que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Subtitulado por Jnkoil Gracias.